No puedes con mi neurote, no me está escuchando Bro, gente, cambié de nuevo todo Así que voy a ver como Como lidiamos con todo esto Un saludito por ahí, pero cambié de nuevo todo Porque Oscar estaba pasando trabajo editando los videos Y todo eso, así que cambié de nuevo el diseño Gracias a Brutmanx Por esa suscripción, tres meses, lo que se llama Así que nada Este overlay gay, a mi me gusta bro A mi me gustó, cambia de colores Tiene buena pinta, a mi me gustó la verdad Y no es gay, es retro Es de los videojuegos De, ¿cómo se llama? De Gameboy Que eran los videojuegos de hombres, que a la misma vez Podías jugar videojuegos, y si a alguien Se hacía el cabrón contigo, le podías tirar el Gameboy Por la cabeza a alguien, y el Gameboy No se rompía, el Gameboy no se rompía Teorín, viste que insultaron A Vinicius en Mestalla Hacieron ocho meses de cárcel ¿Te parece una medida correcta? No, para nada No me parece una medida correcta, me parece completamente Incorrecto, la verdad, va a ser una locura Darle ocho meses de cárcel por eso a alguien Ahora la cagada es que tengo que arreglar Todo de vuelta, pero bueno Eso no lo voy a hacer hoy, eso lo voy a hacer después Con tiempo, poquito a poquito lo voy a hacer Con tiempo, déjame ver si puedo arreglar Nada más el tema de ¿Cómo se hacía eso? Ah, es que a mí se me olvidó cómo se hacía eso Todo el trabajo que pasé y lo tuve que cambiar ahora De un momento a otro Bueno, nada, ya lo haré con más tiempo Ya lo haré con más tiempo Aquí los comentarios Se vean un poquitico más Ahí está bien, ahí creo que está bien Creo que se ve bastante bien Saludos desde La Habana Un saludito, mi bro Bueno, vamos para allá No sé si vieron la Miss Alabama ¿Vieron a la Miss Alabama? Ahora se las voy a poner Ahora las voy a poner a la Miss Alabama Y quiero que me digan qué opinan de esto Esto es un tema muy... A Plus Size Winner Del concurso Miss Alabama Quiero que tengan en cuenta Esto no es un concurso de Plus Size ¿Ok? Este es el Miss Alabama En donde se va a buscar a la mujer más bonita de Alabama Vamos a ver Bueno, lo que está diciendo esta mujer acá Esta periodista es que no le permitieron Disfrutar su victoria durante mucho tiempo Bueno, que se vio obligada a retroceder Por su culpa de sus haters Que esta reina de la belleza Ha obtenido mucho hate online Es muy triste, es muy triste Dice la otra Y nunca es bueno cuando los trolls Yo voy a decir una cosa Yo no vengo en calidad de troll Yo voy a tratar de ser Lo más correcto posible en este video Pero a la misma vez voy a tratar de decir la verdad Lo que pienso en este video Así que vamos para allá La menor cantidad de sarcasmo posible Cuando los trolls se ven envueltos Entonces tienes que retroceder En serio, esta muchacha de acá Es lo más lindo que tiene Alabama Esta muchacha de acá Es la más bonita de toda Alabama Es mi hija de Alabama Es la más bonita Mi mamá me mandó hoy un tweet Una captura de pantalla de un tweet Que decía ¿Recuerdan aquella historia del rey va desnudo? No sé si saben la historia de la faula De que el rey va desnudo Que habla sobre un rey Que a un sastre le dijo Mira, te voy a hacer un traje Que es espectacular No pesa absolutamente nada Tiene unas características súper especiales Pero los tontos Los estúpidos Los incultos No pueden ver el traje Eso le dicen Al rey Y el rey le dice Ok, ¿y dónde está el traje? Y él le dice Ya se lo hice Ya lo tiene puesto Literal, no existía el traje El tipo le dice Además tiene la característica De que el traje es invisible Para este tipo de personas Es invisible para los tontos Para los estúpidos El traje es invisible Para esas personas Para los incultos Y el rey se pasea Desnudo Por todo el pueblo Hasta que Todo el mundo callado la boca El rey le corta la cabeza A que diga aquí Hasta que un niño Lo mire y dice Pero si está en cuero Está desnudo Así mismo vamos con el tema De la belleza subjetiva Va a tener que salir Algún niño Mirar y decir No me jodas O sea Mi mamá es más linda Que esa mujer Cualquier niño va a salir A decir Pero si es una gorda ¿Cómo va a ser? ¿Qué es esto? ¿Sabes? Ryu, gracias por la suscripción Y perdona Me huela Gracias por la suscripción Recuerden Hoy no va a estar leyendo Porque tengo que configurar Todo de vuelta En Twitch Porque cambié Todo de nuevo Y esto es lo que está sucediendo Aquí Dark, gracias por la suscripción A ver si ustedes Me pueden decir Que esta mujer Es lo más lindo que hay Que esta mujer Está para ganar Algún concurso de belleza Si me lo pueden decir Por ahí Yo es que de verdad Bro Lo que veo aquí No me No, no Pero bueno Vamos a ver Por nada como Miss Alabama 2024 Ahora, yo quería llegar A esta foto Aquí hay claramente Tres chicas que son Hasta cierto punto Bonitas Agradables Porque la belleza Para mí es objetiva Déjame ver si puedo poner esto Ahí está en HD Esta chica Bonita Bonita Esta chica Bonita Esta Más o menos Bonita Hay dos chicas aquí Que no son bonitas No son bonitas O sea, es bastante sencillo de verlo Hay gente que te va a decir Pero Green, la cara No, bro No, no seas malo No seas malo No, ya está Vamos a ser sinceros ¿Por qué tenemos que andar Fingiendo todo el tiempo Que el rey no está desnudo? Que el rey sí tiene un traje ¿Por qué? Por imposición de los progres ¿Por qué? ¿Qué obligación tengo yo De decir que esta mujer Realmente es bonita? Si yo fuera Una de estas tres Yo me bajo del escenario Yo me bajo Yo no participo de esa falsa No me da No me da No lo sé Pero a mí no me da Para participar en esa falsa No me da No me da De verdad Hablemos del elefante en la habitación Dije que Bueno, el chiste No lo dije yo El chiste lo dijeron En el chat Y yo lo estaba leyendo Que dije que iba a ser serio Con este tema Y que no iba a estar tirando Doble sentidos Ni me iba a estar portando De forma sarcástica Ni nada parecido El chiste lo tiraron ustedes Y no fui yo ¿Ok? Bueno, vamos a pagar Ocho años Como modelo plus size Y siendo miembro De un podcast No sé Teniendo un podcast Y bueno Que ahora se está viendo De alguna manera Sobrepasada Por comentarios muy crueles Pero yo A mí me gustaría Dejar claro esto Yo no estoy intentando ser cruel Yo simplemente veo esto Y no veo a una persona bonita Yo no estoy intentando ser cruel Yo estoy siendo realista Es así Es como que yo salga ahora Y te diga No, que yo la tengo De 25 centímetros No, no es verdad Entonces hay cosas Que son objetivas Y esta mujer no es bonita Y eso es objetivo Ah, que a los ojos de su madre Porque el gusto es diferente El gusto es completamente diferente La pregunta sería ¿De dónde sacaron los criterios Para poder dar ganadora? Solo quiero saber eso No tengo idea No tengo idea No tengo ni idea La verdad Pero simplemente no es bonita Que está extremadamente Poco saludable Era uno de los comentarios Que le estaban poniendo Cuestionando su belleza Y diciéndole que era Embarrassment Embarrassment Es como Como que era Una vergüenza Para Alabama La traducción esta Está en candela Es como que Como que es y eso Los que más o menos Tengan la traducción más Una vergüenza Es como vergüenza Imagínate tú Tiene 23 años Brother A ver ¿Dónde estaba la fotografía De la cara? Tiene 23 años Brother 23 años Brother No, no, no Las cosas que se han dicho Sobre mí Son Realmente Disgusting Realmente molestas O algo así Y no entiendo Cómo las personas Piensan que está bien Decir este tipo de cosas O sea El problema es que A día de hoy Nos obligan a ocultar La verdad O sea No podemos decir Que Ray está desnudo Es obligado No puedes decir Literal que Ray está desnudo Es así Teorín Necesito ayuda Me he hecho Un adicto A la ruleta Últimamente Y he perdido Mucho dinero No, estás loco Salte de ahí Cuanto antes Cuanto antes Yo siempre se los digo Yo no meto Casas apuestas En mi canal Porque me parece Que es destructivo Te recomendaría salir De ahí cuanto antes Pero bueno Y ella dice Bueno, lo fácil Sería rendirme Pero Pero en lugar De rendirme Yo les digo Mírenme Mírenme Sí, eres Es que dije Que no iba a tirar Ok, lo voy a decir Sí, eres facilita De ver Eres fácil De ver Esconderte Sería complicado Eres fácil De ver No te preocupes Te estamos viendo No es complicado Verte Jugando a los escondidos Debe ser complicado Que no sé Cómo le dicen En tu país A los escondidos Las escondidas No sé cómo le dicen Pero considero Que no debe ser Tan fácil Lograr Esconderte De manera Sencilla ¿Sabes? Entonces Sí, sí Te estamos viendo Te estamos viendo Tranquila Mírenme Cómo crujo Cómo rompo Cada meta Que me he trazado Mírenme Alcanzar Este sueño Bueno Miren cómo Todos los haters Que tienen Las modelos plus size Y todo eso Pues Como que se la tienen que Al final Esto es puramente La metáfora De el rey está desnudo Literal Tenemos que verla Hermosa Porque el jurado Dice que es hermosa Y ya está Venga Bro No 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 es verdad Es mentira Ya está Mira eso Yo no digo Que si ella baja de peso Y todo esto No puede ser una mujer Que se vea mucho mejor Y todo Pero viendo lo que estoy viendo aquí Yo no puedo decir No hay manera humana Posible que yo diga Que es una mujer bonita Dejando de lado La frase que A mí me enseñaron Desde niño Todas las mujeres son bonitas No se debe Faltar respeto a una mujer Todo eso está bien Pero hay límites Que están sobrepasando Que tú me hagas creer Que esta es la mujer Más linda de Alabama Una de las mujeres Más lindas de los Estados Unidos Es una falta de respeto A la inteligencia Y no me puedo quedar Callada ante esto Fuera de eso Después hay que valorar Otro montón de cosas más Pero la belleza como tal No el gusto La belleza es objetiva Y claramente no puede ser Es una falta de respeto Es una tomada de pelo Dice que las personas Se preocupan mucho Lo que han dicho Los que están tratando De apoyarla De cómo ella luce Porque ha ganado Un concurso de belleza Por eso las personas Se preocupan De cómo luce Si ganas un concurso De comer alitas de pollo Ok No hay drama ¿Sabes? Un concurso de diabetes No hay drama Pero ha ganado Un concurso de belleza Por eso es que la gente Está preocupada Por cómo luce Porque están imponiendo Un estándar de belleza Es que ni siquiera Esto no es un estándar De belleza No hay nadie Que se coma Que esto es un estándar De belleza Están imponiendo Un estándar De fealdad Que es imposible De comerse Y por eso la gente Está cantando Es así de simple No porque la gente Le tenga odio a ella Por ser una persona Obesa No, no Porque simplemente La has puesto a ganar Un concurso de belleza Cuando todo el mundo Sabe que no hay posibilidad No hay tutía Y todo el mundo Merece ser celebrado Nuevamente esto Me recuerda a la película De los increíbles Que ya les he hecho El análisis En varias ocasiones De la discusión Por Dash Que el padre Le dice a la madre Bueno, tú quieres que Deja lo que compita ¿Por qué? Porque ahora Todo el mundo Le están dando Medales de participación Las medales de participación Al basurero Por participar Yo no tengo que recibir Una medalla Si es que este es el problema Que ahora todo el mundo Cree que se merece algo Un premio por algo No es que limpie mi casa Uy, un premio Limpio su casa No, es que aprendí a cocinar Uy, un premio Porque aprendiste a ser Una persona a funcionar En la vida Ya está Pero es que encima Aquí están dando un premio A la mediocridad ¿Quién es la más fea De todo el concurso? A ti A ti te vamos a dar el premio Si quieres Hagan el concurso De la más fea Y repartan el premio Y ya está Belleza natural Esto es belleza natural Y no sé qué mierda De confianza Y no sé qué Se inventan cada Cada terminología Para justificar la mediocridad Que es que no lo entiendo De verdad No me entra en la cabeza Bueno, después de haber competido En dos ocasiones Ni siquiera había obtenido Un lugar Ahora va a competir En las finales nacionales En noviembre Tú te imaginas Que yo nunca he corrido En mi vida Quedaba último En todas las carreras Y de pronto Quedo último En una carrera igual Pero me dicen No, fuiste el primero ¿Por qué? Porque a partir de ahora Estamos mirando El último que llega En lugar del primero que llega Vas a ir a las olimpiadas Es una locura Es una aberración Gris, mira esto ¿Qué dirían las feministas? A ver de qué se trata No sé qué es esto Pero bueno Hay un hombre que está bueno Y las mujeres lo miran Nada, es que esto es normal Esto de eso lo he dicho 800.000 veces Las feministas no miran Al hombre deconstruido Con las uñas pintadas Y pintalabio Y ¿Cómo se llama? Y no, no Las feministas no miran A esos hombres Se lo he dicho 800 veces Miran a los hombres De cintura estrecha Espalda amplia Hombros marcados Abdomen marcado Buenas piernas Es normal Las feministas Y todas las mujeres A ver si nosotros los hombres Decimos No, yo si veo a una mujer Con cinturita de avispa Buenas caderas Buen culo Y buenas tetas Yo no la miro Es mentira también Es exactamente lo mismo Con el tema de los hombres ¿Qué? Se mete y todo con él ¿No? Le dice algo directamente Mirá la pendevieja Mirá la pendevieja Y la otra diciendo Pero nosotras somos pareja ¿Qué haces? Diciéndole algo a aquel Nosotros somos una pareja Moderna y feminista No te podés meter Con el macho alfa ¿Qué haces? ¿Qué haces? Y la otra diciéndole Es que lo está invitando Un tío No pude contenerme No, esto es normal Esto es normal Esto es la biología Actuando por sí sola Esa biología Que tanto odian Actuando por sí sola Es así como funciona Haceme un hijo Decía ahí el tipo Pero ya tú no puedes No estás en edad Mira, mira la feminista Mira la feminista Ay mamá Ay mamá Esta la damos mi Mentira, men Hay mujeres que tocan y todo Esto no es mentira Hay mujeres que tocan y todo Pero no jodas Yo lo veo y también lo miro Déjate joder Yo quiero ser ese Es gay Este es el clásico Es meme, boludo Es meme Me pongo fuerte Para que me miren las mujeres Y los gays Nada, pues tira Los hombres también miran Yo esto lo digo sin complejo Yo voy a gym Y veo al negrón fuerte Y yo lo miro, men Yo lo miro Y si puedo voy Y le pregunto Che, ¿qué estás haciendo? Yo le pregunto No vamos Pero le pregunto al negrón Porque el negrón está duro El negrón está duro, gente Es así Es de otra Aquella con la lengua afuera y todo Esta se quedó tipo mirada perdida La clásica, es la clásica Está bien Es un video que demuestra Que en parte todavía estamos guiados por la biología Es un video que demuestra eso En parte estamos ahí Estamos ahí Así que nada Y ya estáis Y ya estáis